Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos aquí el mazo de Búho Gris, que bueno, se acaba de crear un canal de YouTube, está comenzando en ello, y uno de los primeros mazos que ha publicado y que me ha mandado para el mazo del suscriptor es esta creación de cosecha propia, verde-azul, por tanto, símic, de bestias. Y es bastante interesante porque aprovecha una carta de la nueva colección de la creada de los hermanos llamada Taunos, el juguetero. Taunos era un nombre que venía sonándonos desde hace muchísimos años en Magic, pero nunca habíamos visto quién era el auténtico Taunos. Y bueno, no es la mejor criatura del mundo porque por 5 solamente es un 3-5, pero una vez que está en mesa, siempre que lances un hechizo de criatura, de bestia o de ave, aunque fuese contrarrestado con que lo lances, ya el propio Taunos te va a crear una copia de dicha criatura, salvo con una pega que, bueno, va a ser artefacto, una pega o una ventaja según se mire. Entonces, bueno, una vez que este Taunos en mesa, si no te lo matan y empiezas a jugar bestias, lógicamente vas a hacer el bestia. Entonces, ¿de qué va el mazo? El mazo va de acumular un montón de bestias y ya está. O sea, y luego ventaja de cartas pura y dura, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito qué es lo que tiene el mazo y luego vamos a ver las partidas, pero las vamos a ver en su propio canal. Así que si queréis pasaros por el canal de Búho Gris en YouTube, poned en... luego debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo, que me parece muy curioso y muy interesante. Y os dejo también el enlace a su canal de YouTube para que os podáis suscribir, pasar por allí y echarle una manilla, que siempre hay que intentar ayudar al prójimo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos desayudador enjambre, que es una carta muy buena, que se pone... bueno, que pone contadores más uno, más uno, pero sobre sí mismo, pero que es que además es bestia. Es una bestia hongo. Nunca me había fijado en qué era bestia hongo. Una carta que no me acordaba ya de ella porque, bueno, estaba en estándar el año pasado, se jugó bastante en los mazos maloverdes agresivos y, bueno, como os estaba comentando antes, el mazo es un mazo que no es de estándar, es un mazo de explorador, ¿de acuerdo? Lo podéis jugar en explorador porque tiene cartas que son del estándar anterior. Tenemos también herbívoro arbóreo que te permite poner una tierra adicional, por tanto, el mazo se acelera y también es bestia, curiosamente, así que va a funcionar bastante bien. De todas maneras, yo digo, con taunos copias a esta bestia y, ¿qué? Tienes otro 0-3, ¿qué más te va a tener? Dos 0-3 de estos. Este todavía, ¿vale? Porque entra con un contador más uno, más uno, si es un 0-0, claro. Bueno, siempre que una criatura que controlas con un contador más uno, más uno sobre ella sea objetivo, creas un token 1-1 y luego va poniéndose más contadores sobre el más uno, más uno. Es una buena carta, esta sí que hay las copias de ella, pero de esta quizás no tanto, ¿no? Es lo que yo diría, ¿vale? Lleva splash azul. ¿Por qué lleva splash azul? Porque taunos es azul. Entonces, ya que lleva splash azul, lleva un par de copias de negar. No me parece mala opción. Muchos mazos verdes, bueno, verdes agresivas en los últimos años, han llevado un pequeño splash azul para poder jugar algún contrahechizo. Y creo que estas dos copias de negar pueden ayudar. Y luego, exploración conjunta para acumular mucho mana, ¿vale? Para poder jugar más tierras, etcétera, etcétera. Me gusta, me gusta, ¿eh? O sea, el herbívoro al herbívoro le veo sentido, ¿de acuerdo? Es cierto que no tiene mucho sentido copiarlo, pero sí es bueno en este mazo por la aceleración de mana junto a exploración conjunta y una carta tan poderosa como el gran Kromlech que te va a dar una ventaja de cartas absurda a largo plazo, ¿no? Siempre que juegues una criatura... Bueno, siempre que una criatura que no sea ficha entre en juego bajo tu control, entra con un contador más uno, más uno, y robas una carta es bestial. Y además te da dos manas verdes y ganas dos vidas. Es bestial. El Gran Kromlech fue una de las mejores cartas de los últimos años y por eso está en este mazo. Seguimos con el Trono del Reino. Otra carta que también es de explorador, como es Bestia Namoradiza, un 1-1 y un 5-5. Además, es bestia es lo importante del tema, ¿no? El 5-5 no puede atacar si no tienes un 1-1, pero, a ver, ¿qué unos unos tenemos? El Desaludador Enjambre. Y ya está, ¿no? Sería lo único, aparte del propio token de la Bestia Namoradiza. O sea, son escasitos, pero, bueno, digamos que son suficientes. Valod Obstinado, por las vidas que gana, si te lo hacen descartar, entra en juego directamente, lo cual es bastante curioso. Y es una bestia. Lo importante es que es una bestia para este mazo, al igual que la rareza de Ulvenwald, que esta sí que es buena. 4-4 Arroyaprisa, pagando 7. Además, este mazo tenía que acumular bastante mana, por lo que estamos viendo. Si lo consigues dar la vuelta y lo conviertes en un 8-8 Arroyaprisa, las otras criaturas, más uno, más uno, Arroyaprisa, ganas la partida casi ese mismo turno. Y lleva dos copias de Garruk desatado como Planeswalker. Aquí, a ver, el más uno pone más tres, más tres y Arroyaprisa, hasta final del turno a una criatura. Vale. El menos dos pone una bestia. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque pone una bestia, pero la pone en juego, no la estás lanzando. Y esto es lanzar. O sea, no tiene mucha sinergia en cuanto a bestias, ¿vale? Porque no estás jugando a la bestia, la estás poniendo en juego directamente y no se dispararía con la habilidad de Taunos. Lo que quiero decir es que este Garruk está bien, pero seguro que es el mejor Planeswalker disponible, porque quizás, viendo como que es un mazo un poco con temática también de Tierras, podría venir bien Ren y VII, por ejemplo. Lo digo como sugerencia, como idea. Este Garruk no es malo, como digo, pero quizás, este es el Garruk desatado, este es el que pone la bestia 3-3 y tal, pero, ya digo, quizás sería mejor algo del estilo más relacionado con Tierras, Ren y VII, ¿no? Y luego en el coste 5, bueno, cuatro gargajos, el Gargaroth Anciano, por 5-1, esta es carta está desproporcionada, o sea, es absurda, o sea, por 5 de mana tienes un 6-6, o sea, ya es más grande que su coste, que es la estándar, ¿vale? Ya está por encima de lo que suele ser lo habitual, vigilancia, alcance, arrolla, siempre que ataca, siempre que bloquea, hace una de las tres opciones que más te convenga, robar cartas, ganar vidas, crear otra bestia 3-3, o sea, auténticamente salvaje, esta carta está totalmente desproporcionada y si la puedes jugar pronto, es una carta que gana partidas. Y este es todo del mazo. Vale, pues bien, me encanta el mazo, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo, además os dejo el enlace al canal de Búho Gris, por si queréis pasar por allí a suscribiros, y vamos a ver las partiditas con este Taunos, que nos ha dejado por aquí nuestro querido Búho Gris, creo que ha dejado el sonido del juego, si no me equivoco en las partidas, efectivamente lo voy a quitar, porque el sonido del juego, pues a mí como que me raya un poco, y bueno, vamos a ver qué partidas, y esta es la primera vez que voy a comentar las partidas, que ha subido otra persona a un canal de YouTube, así que bueno, desearme suerte, a ver si se me da mejor comentar que jugar, porque cuando estoy grabando vídeos se me va bastante la olla. Bueno, ¿qué mano inicial tenemos? Bueno, pues tenemos una mano inicial con un poquito de aceleración de maná, el herbívoro arbóreo no es tan bueno como pueda parecer, solo unos pocos mazos lo pueden aprovechar, porque si no tienes tierras en mano, no puedes jugar tierra adicional, ¿vale? Tiene dos tierras nada más, son pocas para el herbívoro, la exploración conjunta le va a ayudar un poquito, pero tampoco lo garantiza, o sea, necesita tener suerte, aquí necesita robarse por lo menos un par de tierras seguiditas, para poder aprovechar el herbívoro arbóreo, la exploración conjunta, y llegar a ese taunos lo antes posible, ojo, se mete taunos en mesa de tercer o cuarto turno, puede llegar a meterlo de tercer turno, y el gargajo a continuación al siguiente turno puede ser una masacre, ¿vale? Aquí, como digo, necesita robarse un par de tierras seguidas, para poder hacer ese taunos en el tercer turno, ¿vale? El rival juega una mono, estamos en ranked, estamos en platino, por cierto, se ha robado la primera tierra, uy, me encanta comentar, creo que es mucho más divertido que jugar, se ha robado la primera tierra, ojo, que se viene, tiene la exploración conjunta, ¿vale? El rival, como digo, juega una mono red agresiva, estamos en explorador, emisario, el rival sale a topísimo, ¿vale? O sea, sale de Kumano contra Kakazán, que seguramente es la mejor carta de coste 1 de Magica Arena, y segundo turno, doble emisario, o sea, si consigue ganar esta partida, nuestro querido Bugris va a ser un auténtico milagro, madre mía, menos mal que el coleccionista de pieles ha entrado el último de las tres criaturas que ha jugado, porque si llega a entrar el primero, habría sido un 3-3, claro, Bien, exploración conjunta, adivina 2, roba una carta, y si fue estimulado, puede poner en juego una tierra, otras dos tierras, vale, le ha salido una partidaza, le han salido dos tierras, tres tierras, es que es lo único que necesitaba robar tierra, 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 y le han salido, ¿cuántas? Cuatro tierras seguidas, ¿no? Vale, es un 3-5, ¿vale? Taunos, por tanto, es roja-verde agresiva, por cierto, el mazo del rival no es monorrojo, es rojo-verde, porque juega un bosque, es muy difícil que pueda matar ese Taunos, el rival, el rival se gira antes de atacar para jugar a Clotis, lo cual es un error, porque ahora sí puede bloquear con Taunos, yo diría antes, antes de haber jugado a Clotis, tú no puedes bloquear con Taunos, porque lo más probable es que te lo maten, ¿vale? Con los daños de la criatura a la que bloqueas, y una chispita de la mano, pues ya lo matas, o peor aún, una filoascua, ¿vale? Que podría haber tenido el rival, entonces aquí el rival, madre mía, gargajo a tope, que entra como una copia, es la primera vez que veo que se dispara este Taunos, y me flipa la idea, el concepto, ahí se entra una copia en juego del gargajo, y ya está, ¿vale? Entonces eso es, entonces a partir de aquí ya el gargajo, siempre que ataque bloque, 6-6, vigilancia, arrolla, alcance, o sea, es decir, el rival ya no puede atacarnos, lo mismo, lo que puedo creer, Anax, el rival tiene la manía, de jugar las cartas antes de atacar, eso es muy mala idea, ¿vale? No lo hagáis nunca, ¿vale? Sexto mana, herbívoro arbóreo, y viene el garruk, obviamente es gratis, copiar el herbívoro arbóreo, otro bloqueador más que tienes en mesa, así que no hace nada, pero ahí está el 0-3, como decía, veis copiar herbívoros arbóreos no sirve de mucho normalmente, y aquí más 3 más 3 y arrollar no sería mala idea, lo digo porque criaturas tiene muchas en mesa, el 3-3 no va a cambiar nada, y el más 3 más 3 y arrollar sobre un gargajo va a hacer que el rival, para poder bloquearlo y matarlo, tenga que bloquear con 3 o 4 criaturas, y que se le mueran todas, de hecho ese Clotis es indestructible, yo le daría el más 3 más 3 al gargajo y pegaría, y robar carta por supuesto, y te queda otro gargajo, aunque te haga el triple block loquísimo, y te mate el gargajo, él ha perdido 2 o 3 criaturas, el Clotis deja de estar activo, porque el Clotis necesita devoción 7, es decir, tener 7 colores verdes rojos en mesa, vale, lo ha hecho al final, ahí está un valiente, y de hecho ataca con los 2, de hecho sí, está bien atacar con los 2, porque es un ataque de 12, no, no ganes vidas, que tienes 11, vas sobrado, yo habría robado 2 cartas, a mí no es cierto que se ha robado solo tierras, empezó la mano con, empezó la partida con 2 tierras en mano, y tiene 7, o sea ha robado 5 tierras seguidas, no sé si al adivinar o algo ha tirado alguna tierra hacia abajo, no me he fijado, yo habría robado 2 cartas, bueno, también es cierto que como, es que si tiene filoasco has perdido, hagas lo que hagas, o mejor aún, si te atacara con todo, intuyes filoasco, y entonces si bloqueas con los 2 gargajos para ganar vidas, ganabías 6 vidas, vale, este ataque puede significar que tiene el rival una filoasco, son muy malas noticias, entonces tienes que bloquear lo máximo posible, a las criaturas más grandes arriesgando tus gargajos, y ganar las 6 vidas, veis aquí, si yo habría robado 2 cartas antes, y habría ganado las 6 vidas, ahora en todo caso, bloqueas con todo, efectivamente, buen bloqueo ese, con las 2 criaturas al 4-4 arroya, para evitar que pasen daños, y vamos a ver si viene la filoasco, si el rival, de momento el rival no está jugando filoasco, teme el filoasco, yo no robaría cartas, yo solo ganaría vidas en esta situación, ojo a esa rareza del bengual, que tienes mucho mana, y le vas a poder dar la vuelta, a ver, esta partida si el rival se rinde, se rinde porque ya a la vuelta, en el siguiente ataque, ganaban los gargajos, pim pam pum, buena partida, buena partida, me ha gustado lo que hemos visto, y fíjate, está en platino, yo no lo sé, yo no sé cómo lo hacéis, de verdad, en serio, o sea, yo estoy jugando en rankets, y pierdo todas las partidas, incluso jugando con mazos buenos, y vosotros me jugáis aquí, con vuestros mazos de cosecha propia, mazos del suscriptor, y ganáis todas, ¡ish! que rabia me da, que rabia me da ser tan malo, por cierto, voy a quitar el texto en medio de la pantalla, el texto del mazo del suscriptor, que ya lo he dejado bastante rato, y ya lo habréis leído, y solamente estorba, ¿no? o sea, molesta un poquillo por ahí arriba, tengo muchísimos, por cierto, si estáis pensando en mandar vuestro mazo del suscriptor, os aviso, tengo muchísimos, pero muchísimos, estoy mandando aquí el correo al lado, y tengo muchísimos mazos del suscriptor, pendientes de publicar y todo eso, así que os pido, por favor, que os lo toméis con calma, que os lo toméis con calma, a la hora de ver vuestro mazo publicado en el canal de YouTube, o que lo jueguen directo en Twitch, porque también estoy jugando algunas noches en directo en Twitch, los mazos, que tengáis mucha paciencia, bueno, vamos a ver, el rival juega un pantano, y nada más de momento, pantano, montaña, roja negra, de momento, Rakdos, Croxa, que hace descartar una carta de la mano, y aquí tienes que elegir, se descarta, yo creo que acertadamente la reza de Ulvenwald, porque así ahora este turno hace tierra, más bestia enamoradiza, y tiene la posibilidad de jugar el gran Cromlitz, que abarata su coste, en función de la criatura de mayor fuerza en mesa, bajo tu control, y tiene en mesa, bueno, ¿qué ha pasado? ¿por qué tiene un token 1-1? ¿de dónde se le dio ese token 1-1? Que no estaba mirando la pantalla, perdonadme, parece que le han hecho objetivo al desayudador enjambre, o algo así, y por eso tiene un token 1-1, no sé cómo ha podido llegar a pasar eso, pero ha pasado. Vale, tiene una mano inicial, tiene esas tres ketones 1-1, el desayudador, que yo creo que debería empezar a plantearse, a ponerse contadores encima de sí mismo, que es gratis, y simplemente, pues este turno, con exploración conjunta, a ver qué robas, a ver qué encuentras, como no vas a ganar nada, bueno, lo puede hacer en su propia fase principal, o en el turno del rival, mira, pues, le vienen dos tierras, ese bosque debería quedárselo, se quedan las dos, se quedan las dos, porque la otawar es una buena tierra, dado que puede subir algún permanente a la mano, pones el bosque, juegas el herbívoro, ha decidido no hacerlo, yo habría jugado el bosque, ah, bueno, ha jugado el bosque, vale, sí, lo ha hecho, pensé, no, ¿qué es lo que ha rechazado entonces? ¿Es que es la tierra de turno, lo que acaba de jugar? Claro, es la tierra de turno, vale, no me hagáis caso, ha rechazado poner tierra con la carta, pero ha jugado tierra de turno, eso ha sido, pero no es que me voy a centrar otra vez en la partida, el rival por cierto está jugando, Croxa de segundo turno, Fábula del Rompe Espejos, que es una carta excepcional, de tercero, y como podemos ver, se ha descartado como mínimo, pues el vampiro, aquel ojo, Sealdred, Sealdred sí es un problema, porque Sealdred es un 4-5, tiene toque mortal, por tanto mata a la bestia enamoradiza, y el gran Cromledge, es un problema, porque sí que es cierto que te da dos vidas, pero cada vez que robes carta, pierdes dos vidas por culpa de Sealdred, y no hemos visto que lleve nada de removal, uno de los problemas del mazo, es un genio, o sea, Hugo Gris es un genio, porque yo esa Otawara, la habría tirado hacia abajo, y es un genio, porque se ha quedado la Otawara en mano, se ha dejado la Otawara en el top, para poder subir ese Sealdred a la mano, y además, el herbívoro en mano, para poder robar carta con el Cromledge, cosa que yo no había, no me había percatado el turno anterior, así que como estoy pudiendo comprobar, jugáis mucho mejor que yo, cuando estéis grabando vídeos para YouTube, y además, comentando, sigo siendo igual de malo que jugando. Bueno, pierde dos vidas, gana dos vidas, no jugaría esa tierra, porque si el rival te hace Croxa, te va a hacer descartar la Otawara, y te vas a arrepentir, esa tierra no la habría jugado, veis, aquí sigues, y atacas con la bestia en Amoriza, para ver si mata el Sealdred, claro, el Sealdred no va a querer bloquear, entonces, con otros cinco daños, bajosamente así es el rival, y aquí el rival va a estar en serios apuros, es cierto que va a robar carta, va a ganar dos vidas, recupera un poquito lo perdido, quizás el token 2-2, yo lo habría usado para bloquear, para no perder tantas vidas, digo hablando del rival, claro, desde la perspectiva del rival, y puedo poner otro contador, más uno, más uno, sobre el desollador, que empieza a ser un poquito grandecito, Ot, ojo, Calitas, otra carta con formas de ganar vidas, como es el vínculo vital, y además que va a dejar tokens estos dos en mesa, siempre, el problema del mazo, ahora mismo de Búho Gris, que me acabo de dar cuenta, y no me di cuenta, cuando hicimos el análisis del mazo, es que, no tiene apenas removal, casualmente tiene los dos removals del mazo, Boseihu, rompe artefactos y encantamientos, por tanto tiene que usarla para romper ese Kikijiki, y Otaguara, para subir criaturas a la mano, que dada la situación actual, casi le compensaría más subir a Calitas a la mano, y romper el Kikijiki, y atacar con el 5-5, a ver si el shoulder quiere bloquear, mira, pues eso le ha querido bloquear, incluso antes de darle información al rival, es el momento de subir a la mano a Calitas, para que no deje token 2-2, vale, Búho Gris sabe jugar, o sea, juega bien, estamos pudiendo comprobarlo claramente, ¿no? El problema es ser robado, ahora tiene demasiadas tierras en mano, no lo ha hecho, vale, por tanto Calitas pone el token 2-2, yo le habría subido Calitas a la mano, y habría aprovechado para romperle el Kikijiki con la Bosei Hu, de modo que no habría puesto ningún token 2-2, le habrías eliminado las dos principales amenazas que tiene en mesa el oponente, y ahora se ha quedado con un poco nada, digamos, en mesa, Búho Gris, necesita empezar a topdequear cositas, para ese Kromledge que empiece a funcionar, yo sinceramente si hubiese sido el rival, tampoco habría perdido el shoulder, habría hecho un bloqueado, que para eso está con el token 2-2, y entonces me habría quedado con un nivel de vidas razonable, y de hecho, ibas a seguir ganando dos vidas por turno con shoulder, yo si hubiese sido el rival, habría conservado el shoulder, ¿vale? le matan el desollador, en respuesta le mata el Kikijiki, y el Kikijiki en respuesta puede copiar la intrusa del cementerio, con lo cual hace otra vez de la Navidad de uno, y esta partida, es una partida complicada realmente, de tomar las decisiones como estáis viendo, también le podría haber subido la intrusa del cementerio a la mano, con la otra guarda, y ojo que cuando muera la ficha, no, cuando muera la ficha, Kalitas no pone toque en verdad, 2-2, habría que leer el texto de Kalitas, porque ahora mismo no recuerdo exactamente el texto completo de Kalitas, y no recuerdo si decía el texto, siempre que una criatura que controla es que no sea ficha, muera, no sé si la ficha de intrusa del cementerio al morir, le va a dejar otro token 2-2, yo creo que no, creo que recuerda que el texto es así, entonces yo habría hecho esos pequeños cambios, al final efectivamente quedarte las tierras, y quedarte esa otawara, al final es supuesto que no hayas robado a lo mejor una criatura, y que no hayas empezado a hacer funcionar la maquinaria del Kromlech, pero una cosa, es muy fácil hablar cuando estás viendo tú la partida desde fuera, con la tranquilidad de analizarlo, siempre a posteriori, porque ocurren las cosas, y luego las comentas, y todo eso, entonces yo ahora mismo estoy aprovechándome de ese detalle, vale, o sea, estoy hablando de algo que están jugando otras personas, y eso es muy fácil, vale, o sea, siempre juegas con la ventaja, entonces en ese momento las decisiones que han tomado, pues quizás serán las más razonables y más lógicas, a ver, se muere, y que ahorita no deja token, ¿verdad? No, no deja token, efectivamente, vale, acabamos de robar la mejor carta del mazo, que es Tau, no es el juguetero, y de seguida es bien otra bestia, guau, qué pena, no le llega el maná, va a tener que hacerlo el siguiente turno, de hecho el turno aquel, el rival incluso en lugar de bloquear con shoulder, podría haber bloqueado con la propia calitas, y ganar tres vidas, pero es lo que digo, bueno, obviamente estoy hablando a posteriori, lógicamente, porque estoy comentando un vídeo que me ha mandado un seguidor del canal, entonces es obvio, así funcionan las retransmisiones, siempre comentas a posteriori, vale, hombre, puedes teorizar sobre lo que va a pasar en el futuro, pero es muy fácil comentar a posteriori, que lo digo para que lo tengáis en cuenta, que es fácil, veis aquí el croxa era el problema, por eso yo aquella tierra que siempre le ha estado sobrando en mano, la habría dejado en mano, para descartar me la con croxa, haber conservado esa otawara, y haber podido quitar alguna amenaza en mesa, pero ojo, cuidado, una vez que está taunos en mesa, si el rival no te lo mata, el problema de taunos, es que si te lo matan, has invertido 5 de maná, no has conseguido nada, a cambio el rival te ha matado fácilmente con una carta de coste 2 o 3, vale, ojo, ojo, porque entra con un contador más uno más uno, roba carta del Gromledge, es una tierra, viendo ese crox, bueno, ya la tierra la tienes que jugar, porque efectivamente ya da igual, ya da igual, o te descarta una tierra croxa y te hace 3 daños, o no tienes cartas en mano y te hace 3 daños igualmente al atacar, muy buen turno para búho gris, muy buen turno, y ojo, que puede remontar simplemente por sobrepasar al rival, vale, porque como podéis ver, tiene ya tantas criaturas en mesa, y 15 vidas que son suficientes a priori para aguantar, que casi haga lo que haga el rival, no sé cómo lo va a afrontar, estoy expectante, porque luego aquí el rival en este momento va a ser crucial para el desarrollo de la partida, la cuestión es que tiene maná suficiente búho gris para activar la habilidad de la rareza de Ulvenwald, que se convertiría en un 8-8, y le daría más 1, más 1, arrollar y prisa a todas las otras criaturas, entonces posiblemente ya representaría daño letal, bueno, ojo, tampoco te creas que representaría daño letal, le ha hecho descartar la tierra, esa Liliana, en lugar de hacer sacrificar criatura, porque iba a sacrificar un 1-1 y no habría cambiado nada, y aquí, ¿qué haces con ese croxa? Puedes no bloquear, de hecho, yo creo que si echas cuentas, espérate, no bloquees, yo creo que si no bloqueaba, y simplemente el siguiente turno le daba más 1, más 1, y arrollar con la rareza de Ulvenwald a todas sus cartas, atacaba con todo y le quitaba las 9 vidas que le quedan, pensad que iba a ganar 3 con calitas, posiblemente el rival, posiblemente no es seguro, y tenía otros 5 bloqueadores más, ¿no? Habría que haber echado cuentas, a ver si llegabas o no, no me he puesto a echar las cuentas, que las eché él, vale, pero doble bestia enamoradita, doble desfileador, que bueno, está unos cuando está en mesa, y empiezas a jugar bestias, y robas cartas con el cromlets, mazo muy molón, ojo, más 3, más 3, y arrollar, y el rival se rinde, bueno, muy buenas partidas, muy buenas las partidas que nos ha dejado aquí, bo gris, y yo creo que vamos a ver una tercera partida, porque si no, el vídeo pues queda muy cortito, y vale, mano delicada, esta mano es mulligan, efectivamente ha hecho mulligan, yo estaba de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con ese mulligan, porque, tenía solamente dos tierras, y una carta de coste 1, y luego ya todo lo demás era coste alto, coste 4 y 5, vale, pues tiene aceleración de mana, con el ripor arbóreo, jugadas de coste 1, para empezar la partida de los primeros turnos, desfileador enjambre, que aprovecha el mana que te sobre, que te va a sobrar lógicamente, y ya pronto, va a entrar de cuarto turno en principio, ese taunos, que seguido de otras criaturas, que sean tipo bestia, pues va a ir de lujo, el rival juega otra vez, en este caso Grixis probablemente, porque la tierra triple que ha jugado, el salón de Shander, es rojo azul negro, Grixis, y nos juega directamente, la bestia enamoradiza, la juega directamente sin poner token 1-1, yo había puesto el token 1-1, porque también tiene desfileador enjambre en mano, que es un 1-1, entonces va a poder atacar con la bestia enamoradiza, yo sinceramente, viendo cómo está la partida, quizás habría hecho, dos jugadas de coste 1, para intentar meter el taunos, y luego ya más adelante, jugar la bestia enamoradiza como aventura, desde el exilio, como 5-5, porque habría entrado una copia directamente, se ha robado todas las tierras del mundo, la verdad, lo cual no le viene mal, porque es un mazo que necesita esas tierras, ¿veis? al final sí, habría sido más correcto lo que yo estaba diciendo, también es de tocarse por atacar, pero bueno, sí, el rival no te va a hacer doble block, salvo que esté loquísimo, está loquísimo y te hace el doble block, no tiene mucho sentido ese doble block, yo creo, yo creo, es mi opinión, mejor me equivoco, siendo un mazo Grixis el que está jugando el rival, o como mínimo rojo, negro, Rack 2, nada, Grixis porque ha jugado cartel azul, intuyo que tendría mucho removal, ¿no? y esa Chandra, ¿qué va a hacer esa Chandra más 1? claro, lógicamente, hace el menos 3, el rival aquí ha tomado una decisión un poco mala, esa Chandra, el menos 3 hace 4 daños a cualquier objetivo, pero el más 1, o da 2 manas rojos, o le da una carta del top, y si no la juega, 2 daños al rival, yo creo que habría hecho más 1, no te la puede matar, tiene 2-1-1 en mesa, y me habría guardado el menos 3 de Chandra para otra cosa más importante, bueno, ojo, Taunos en mesa, si nuestro rival mata ese Taunos, estaremos en problemas gravísimos, si no mata Taunos y nos top de que damos una bestia, es media partida en el bolsillo, vale, agrega 2 manas rojos con el más 1 de Chandra, o sea que tiene 6 de manada, confiscar pensamientos a la última carta de la mano, acontecimiento de extinción, ahí un par, ojo, problemas, remova el masivo, remova el masivo por parte del oponente, nos quedamos absolutamente al top deck, nos robamos otra tierra, y este es uno de los problemas del mazo, lleva mucho maná, muchas formas de generar maná, y esto tiene que ocurrir en algunas ocasiones, ¿verdad? que te quedes sin criaturas, porque el rival te las mata, que eso va a ocurrir en algunas ocasiones, y acumulas muchas tierras, habría que pensar alguna forma de aprovechar todo ese maná que tiene este mazo, ¿sabéis? alguna carta que, por ejemplo, alguna carta que tenga X en el coste superior, ¡uh! lleva a Nicol Bolas, como me gusta esa carta, hace mucho tiempo que no la juego, a ver si traigo algún mazo con Nicol Bolas, me encanta Nicol Bolas, no es una gran carta, pero tiene un diseño muy bonito, muy elegante, me gusta mucho por 4, un 4-4 vuela, que cuando entra en juego, descarta una carta de la mano del rival, eso es lo que hace, luego, pagando 7, se transforma, se da la vuelta y se convierte en un Clash Walker, brutísimo, ¿vale? pero, la carta de por sí me gusta, porque está relativamente bien balanceada, no veo mucho juego realmente, quizás porque la combinación de colores no era muy buena, en su formato de estándar en su momento, pero es una carta que me gusta, me gusta el diseño simplemente, y el dibujo es muy bonito, me gusta también mucho, ya sabéis que no me importa mucho la parte estética, vale, pues acaba de perder la partida aquí nuestro querido amigo Búho Gris, os aviso, no se pueden ganar todas las partidas, algunas veces se pierden, de aquí ya no va a poder salir, así que, bueno, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo de Búho Gris, me ha gustado, está bien, como mazo casual está curioso, está rankeando en platino con él con mucho valor, así que tiene mucho mérito, y, y, y bueno, pues ya sabéis, podéis mandarme vuestro mazo de suscriptor, os pido paciencia, porque voy a intentar publicar todos, todos los mazos que me mandéis, ya sea en vídeos aquí en YouTube, jugándolos en directo en Twitch, etcétera, etcétera, también os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace de su canal, ya sabéis que estoy lunes y miércoles a las 10 de la noche, hora de España, en directo en Twitch, también os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción, para que os paséis por allí por mi canal de Twitch, y podáis disfrutar conmigo de ese contenido, de ese directo, y podamos interactuar, como siempre, os agradezco muchísimo, si le dais muy gusta al canal, si os suscribís, pues si no estáis suscritos, alguno todavía a estas alturas no está suscrito, si le dais a la campanita de YouTube, os notificará cada vez que subo un nuevo vídeo de la publicación, aunque subo vídeo todos los días, de hecho estoy subiendo dos vídeos diarios últimamente, porque subo por la mañana el vídeo del mazo del suscriptor, y por la noche el vídeo normal del día, luego además también, si compartís el vídeo con vuestros amigos o en redes sociales, se agradece muchísimo, es lo que más apoya y lo que más anima, lo que más ayuda al canal, sinceramente, y además si dejáis un comentario debajo del vídeo, pues también lo leeré tranquilamente, y lo disfrutaré un montón, creo que no hace falta que sigamos viendo este desenlace fatídico, pero bueno, vamos a verlo hasta el final, después de haberos soltado todo el spam, voy a esperarme ya hasta el final, para ver la amarga, amarguísima derrota, de hecho ya es letal, porque copia el gigante aplasta hueso, son 8 y 2, 10, más el daño, así que nada, buena partida, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!